¿Qué es la ciencias básicas? Estos últimos años del secundario como que me fueron guiando un poco, me empezaron a gustar más las ciencias básicas y por eso me estoy guiando por ahora. Sí, me gusta mucho lo que es matemática, física y bueno, más o menos me estoy inclinando por alguna ingeniería. Vinimos toda la escuela, sexto y quinto, y bueno, ya estamos con los chicos, todos tienen sus gustos. La verdad es que vine muy así para ver qué encontramos, pero hay varias carreras que me llamaron la atención, así que sí, alguna licenciatura en profesorado de música, alguna ingeniería mecatrónica, psicología, así que ahora estoy indeciso, no sé cuál elegir de todas las que he visto, así que bueno, habrá que pensar bien y elegir. A mí lo que me gustaría es estudiar música, o sea, me llama mucho la atención ya porque desde los seis, digo bueno, aprovecho ya, pero me gustaría, me gusta más lo que sería ingeniería, algo más técnico, digamos. El arte yo también lo veo en una parte del futuro, obviamente, pero capaz que la salida de elaborar no es la misma que... Nosotros en este stand lo que ofrecemos es información sobre las distintas líneas que tiene la universidad para vincularse con la sociedad, dentro de estas líneas tenemos organismos artísticos, centros culturales, en lo referente a lo cultural, en lo referente a lo productivo, el fomento de empresas, la incubadora de empresas, también otra línea de inclusión social para sectores vulnerables, principalmente es todo un conjunto de programas, de proyectos y de servicios que la universidad lleva adelante para vincularse con la sociedad. Cualquier otra consulta o gente que... estudiantes, asistentes que no hayan podido venir, personas que no hayan podido venir, pueden consultar nuestra página web que es www.uncuyo.edu.ar www.uncuyo.edu.ar Durante toda la mañana hemos recibido un montón de colegios, de chicos interesados, mismos colegios desde la universidad y demás, y la verdad que por ahora está siendo todo un éxito, muchísima gente, muy interesados, vienen con los docentes, también hay actividades como para padres, para que los padres puedan orientar y ayudar a los chicos, así que los chicos son los primeros interesados en pensar y en consultar todas sus dudas respecto al futuro en la universidad. ¡Gracias!